1, 2, 3, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos en otro nuevo video. De Iron Man. 1, 2, 3, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos en otro video. Hoy vamos a hacer un experimento que se llama la fotosíntesis. Y los materiales son, una fronda en la oscura, un encendidor, una vela y un vaso. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto tiempo se tarda la vela en apagarse cuando le pongamos un vaso. Así que, ya, va, va lo que se apaga, lo que se apaga y ya. Se tardó 10 segundos con 73. Enciende nuevamente la vela y coloca en el interior del frasco junto a la planta de hojas redes. Coloca cerca de un lugar donde reciba mucha luz para acelerar la reacción. Ok, entonces, la puedes seguir un poquito. Y con este vaso igual la metemos aquí. Ok. ¡Au, aquí hay mucha reacción! Prendemos otra vez la vela y a ver en cuánto tiempo. Una, dos, tres. Aquí, ya vamos. Estaba salando un poquito. Y ya. Pues, se tardó 12 segundos con 30. Vamos a encender ahorita la vela y ahora con la franela. Ok. Vamos, pon en el vaso. Una, dos, tres. Tres. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Lo vamos a intentar de nuevo porque ya se había apagado. Así que, no. Sí, fue un fake. Fue un total fake. Así que, de nuevo, porque fue un fake. Espérame. Ya. Ok, ahorita vemos que ahorita más o menos ya se tardó más, ahorita se tardó 7.57, se tardó menos, perdón, perdón por la palabra, es que me tardé El proceso que ocurre cuando las plantas están en presencia de la luz se llama la fotosíntesis Gas que desprende las plantas, las plantas verdes en presencia de la luz es el oxígeno Gas que desprende la planta verde en la oscuridad, como ahorita lo vieron cuando tapamos con la franela, es el dióxido de carbono Es así que el proceso de la fotosíntesis que se realizó de tapar el flasco corresponde a la fase biosintética o oscura Para realizar la fotosíntesis las plantas requieren energía luminosa Durante la fase fotoquímica las plantas verdes desprenden oxígeno Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy nos denle al like, al me gusta y a compartir Adiós Gobierno de México